Bienvenidos una vez más al segundo episodio de Objeto o Pastel. En 3, 2, 1, ¿cuál es el pastel? ¡Ay, no! ¡Ya sé qué es eso! ¡No! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ese no es mi equipo! Esta vez el reto está mucho más difícil. Aurora y Gris lo van a lograr. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En esa mesa no hay ni un pastel. Estoy nerviosa, no me lo sé. No lo sé, que este reto comience ya. El día de hoy tenemos unos invitados especiales que seguro ustedes ya conocen, pero nunca los habíamos traído aquí a competir contra nosotros, ¿eh? Pues de verdad, es que estamos muy nerviosas porque con el primer episodio creímos, Aurora y yo, dijimos, ¿sabes qué? Tal vez podemos subir de dificultad. La verdad, no sabemos si lo vamos a lograr, así que pues nada, hay que descubrir. Pero primero que nada, hay que presentar a nuestros invitadasos del día de hoy. Con ustedes, les presento a unos tiktokers. Son tiktokers y youtubers. Les presento nada más y nada menos que... ¡Los Gemelos Lelos! ¡Los Gemelos Lelos! ¿Cómo están? Muy bien. Ya extrañábamos estar aquí desde tantos años. ¿Nerviosos? ¿Por qué? No sé, es que como, pues desde que pasa esa puerta dices, pastel, 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 pastel. Pues a ver. Y luego vi por ahí que te llenan de harina, así que... ¡Llan! No, eso sí, eso sí. No, pero vamos a ganar. Yo vine... ¡Pierda, por favor! ¡Pierda! No estén mis genes eso. No sé qué es eso yo. No lo conozco. No lo sé, no lo sé. Esta vez no sé, Aurora. ¡Ey, la Aurora! ¡Pásale compañía! ¡Eso es con nosotros! No, si te quedamos más bien, ¿no? Ok, ahora somos nosotros contra ellos. Vean, déjenme presentarlos formalmente. Aquí tenemos a Soy Ale Ríos, así la tienes, su canal de YouTube, y su tiktok, y su Instagram, y su... ¿Qué más? ¡Todo! ¡Más premio! ¡Más premio! Aquí lo tienen. Y él es su hermano gemelo, Peter Ríos. ¿Qué dice? Su tiktok, su Twitch, su YouTube, su Twitter. ¡Todo! ¡Todo! Oigan, pero vamos a competir, entonces. Así es. Pues ustedes ya van a saber. Son expertos. Pues ustedes los hicieron, obviamente. Sí, sí. O sea, o sea, si ustedes no le atinan, ganamos. Si le atinan, perdemos. Ah, ya, ya sabía. ¿Quieres saber quién gana? Pues quédate viendo objeto o pastel. Ok, comienza la primera ronda. Aquí tenemos este vivero que ven por aquí. Ahora sí hay que ver si en 20 segundos adivinan cuál es el pastel. Ok, ya pasaron. Se van a quitar esto de los ojos. Y la cuenta regresiva empieza en 3, 2, 1. ¿Cuál es el pastel? ¡Tres, dos, dos! Ay, no, ¿por qué hacen eso? No, no, no. ¡Suscríbete! Espérate, espérate, pon el boxy Espérate, espérate Tres, nueve, ocho Tres, dos, uno Espérate, todavía no Espérate, todavía no Es que le queríamos dar de emoción ¡Ay no! ¡Tú dijiste cuatro! Bien seguros estaban desde antes del tiempo Están seguros, 100% seguros Puedo cambiar de... ¡No! Todo pasó muy rápido Espérate, no, no hables Espérate Primero tenemos que analizar, bueno ya dijimos Pues ya, si digo que no estoy Si digo que no estoy seguro, ¿puedo cambiar de opinión? No, pero tenemos que dar Tenemos que dar una respuesta Inteligente, no nos podemos ver burros Porque ya dijo Ok, ok, ok Yo lo comento ¿Por qué es esto? Porque está en una cajita Y las plantas no crecen en cajas Y las plantas no crecen en cajas ¡Eso es mi equipo! Pero si nos equivocamos ¡Ese no es mi equipo! ¡No! Sí, no, sí, sí Estaban bien seguros Sí, sí, sí Y porque las otras plantas las he visto en tienda No, 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 no Espérate, espérate, ¿cuál es la segunda opción? ¿O están seguros? Ya da la cuatro y me voy por ella Tenía segunda opción Yo tenía la segunda opción ¿Cuál? ¿Pero va a contar? No, pero va muy divertido Ah, pues no digas, no digas Yo en el siete los conté como segunda opción Ok Porque desde mi ceguera Ah, no Yo miro un flan Oye, es que ese también parece fuerte Entonces primero cuatro que eligieron y luego te hago por el siete ¿Objeto o pastel? Claro, sí, sí ¡Uy! ¡Ah! ¡Me equivoqué! No, espérate, sí es ese ¡Ah, no! ¡Me equivoqué! No, hermano, no No, pero qué bueno, se lo contaba Ahora sí nos vamos con la opción que eligieron Aquí se va a saber quién va a tener harina en la cabeza, ¿no? ¿Objeto o pastel? ¡Te dije, hermano! ¡No! ¡No! Es una falta inicial, pues O sea, por eso te dijeron que era Te dije, por eso Y luego fue la primera No, pues no tengo ni idea Ok, ¿tienen alguna otra opción? Para que sea más divertido Pero la opción está normal Yo creo que el tres Ok, ¿tres? No, oye, no estoy seguro Objeto Objeto o pastel ¡No manches, plebe! ¡No! ¡Qué rollo! ¡En esa mesa no trajeron ni un pastel! ¡No trajeron ni un pastel! ¡Está muy divertido esto! Otra, otra El cinco Se la volaron Es que la forma igual Como que es hexagonal, ¿verdad? Aunque sí se vea muy perfecto Se vea muy perfecto Ok, ¿cinco? El dos Cinco o dos Objeto o pastel ¡Uy! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! Mis ánimos están por el suelo Objeto, objeto o pastel ¡Pastel! 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 Voy a partirles otra rebanadita Mira, para que haya dos años Pero, pero a mí el formiento de arriba es... Chocolate, viejo, mira Chocolate ¡Chocolatito! Pero sí es pastel Es mal partido El que estaba muy perfecto ¿De qué es? El que estaba muy perfecto El chocolate Fueron engañados Fueron perfecto ¡Mmm! Hemos sido engañados ¿Qué? ¿Qué piensas? Está muy rico Quiero ser feliz Pero no puedo Es muy complicado Esa es chocolate Mira, es más Pégale una mordida a la plantita ¿Segura? No, no es broma Te lo prometo, eh ¿Pero el chocolate? No tiene nada sentido ¿Y chocolate? ¿Y chocolate? No, están bien pasadas de la ansia Fleves, gracias por perder, estamos bien emocionados Nosotros no Muy divertidos, te habíamos invitado De nada Obviamente pues hay un castigo, ¿verdad? Y ahí viene el castiguito Sale Charly, huevo Charly, huevo Charly, huevo Oigan, yo les traigo a ver los globos ¡No, no ponen los globos! Muy guapos Muy guapos Parecen gemelos Mucho gusto Mi pelo Gracias, muchas gracias chicos Ahorita les hablamos para el segundo round Ok, bienvenidos a la difícil segunda ronda Ok, vean las opciones que tenemos Ok, vean las opciones que tenemos Sospechamos que esta vez sí le van a atinar No sé si tú ya le habrás atinado O tal vez te equivocaste Si te equivocaste Muchas gracias por equivocarte Eso quiere decir que vamos por buen camino ¿Quién ganará esta ronda? ¿Los gemelos Lelos o Gris y Aurora? Descubre El conteo empieza en 3, 2, 1 ¡Corre tiempo! Estoy bien nerviosa, no manches No, no, no No, no, no 8, 7 ¿Qué? ¿Ya? No, no, eh Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Bueno, primero porque el 2 No sé, la textura Desde mi ceguera se ve diferente No, no se ve como O sea, a pesar de que es verde Que es como de tenis Ajá No se ve peludita Pero de aquí, no sé si sea A lo mejor de cerca así es Siento que todas las demás Tienen como algo Por ejemplo, la 1 está muy, muy obvio Sí, sí, sí La 4 también Estoy sospechando de la 8 La 8 Y como que lo viejo ahí Sí, ahí como que la van a ganar el café Nos vamos por esta Nos vamos por esta A ver Objeto o pastel Ah, qué bueno Ok No, 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 no ¿Qué dice? Altan 7 Dice mi papá que es una pelota de los Dockers No sé No sé Dockers ¿Dockers? 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 Quiero ver las 5 Las 5 Muy perfecta, ¿no? Las 5 Objeto o pastel Ok 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 Ah, ya, aquí se va a hacer el clín o no Objeto o pastel Hermano, la telepatía funcionó Es una violencia Pásen a probar su color ¡Yay! ¡La gloria está en la rica! Oigan, pero la neta, sí la dudé en esa En la sucia Yo estaba entre esta y esta Porque igual la forma Pero es que, ¿sabes? Siento que de cerca Las posturas se ven más reales todavía Todavía más que de lejos Sí Sí Mira, aquí les vamos a pasar En la que nos inspiramos Ah, o sea que el color Sí existe Sí existe Es como de softball, ¿verdad? Ajá, es de softball Ajá, es de softball Y de hecho el color Fue lo que a mí como No, no me digas Juntas, juntas Nos vamos en esto ¡Ay! ¡Ay! Ahí va Ok, te lo tiró todo O sea, normal Oye, te vas a decir Me salió mucho No, no, no ¿Vas a decir algo? Ella no te hizo el paro ¿Últimas palabras? No, no, no Pues una Dos Ahora que yo tengo donde mismo Ahí está, que se esparza ¿Qué tal se siente? Muy feo ¿Verdad? Sí se siente feo Vamos a ver quién gana o pierde Para la tercera ronda Te siente bonito, ¿eh? Te siente bonito Qué bonito Me voy feliz Te vas feliz, te vas feliz No, todavía no Porque falta una Esta es la última ronda Aquí se va a definir Quién gana Creo que la pelota Estaba más difícil que esto No sé si tú ya lo descubriste Ya le atinaste Estoy muy nerviosa Porque si perdemos Nuestros ánimos ¿A dónde se van a ir? No lo sé Entonces eso está padre Porque es comida Vamos a ir viendo A ver Que se haga lo que Dios quiera El concurso empieza ya, 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 ya empieza Comienza Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo Espérense, 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 ¿están seguros? ¿Puedo cambiar de opinión si digo que no? No Ya eligieron Eh, sí, estamos seguros Sí, estamos seguros Yo no tanto No, no sé Es que... Yo no tanto La regamos en una Yo sí Es que entré en presión ¿Daste en presión? El ocho porque entré en presión ¿Y el cuatro por qué? Yo estoy con que el dos El dos El dos ¿Por qué? No sé, no sé por qué esa línea de chamoy me parece una forma de disimular la unión de algo Ese sí Vamos a ver, vamos a ver si es este Vamos a ver si es este Está padre su teoría, la verdad Yo tengo esa teoría Está padre, vamos viendo Ay, hay que jugar Hay que jugar Objeto O pastel Ah, venga Te emocionas, ¿no? Te emocionas Te emocionas Yo quiero saber si el cuatro es Porque esa era mi otra opción Sí, cierto Como cuando te va tan mal en la vida que lo bueno es falso Si es muy bonito es falso No sé, es que está demasiado como en su lugar todo ¿Te imaginas que el cinco sea el pastel? Es que yo pensé que era palomera No, el cuatro dice mi hermana, pero no El ocho ¿Ojeto o pastel? Si es el cuatro, vamos a ver Dale fuerte, a lo mejor es Gaby Leyla A lo mejor es chocolate Ahora sí, ya que todos saben, pueden pasar Vengan por otro lado Vengan para acá, chicos Van a ver algo por ahí nada más A ver, ¿cuál faltaba? Pues falta el siete, el seis El cero, el tres, el cuatro, el seis Sí, hermano Sí Te dije Aquí lo pueden partir nomás así y le dan para abajo Sale Objeto, pero díganlo, díganlo Objeto 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 ¡Pasen! 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 para que disfruten un poco que perdieron. Es que después de los tragos amargos... Pues tú dijiste lo ocho, mujer, fue el cuatro. Pero pues no hice una... Con razón ya estaba terca. El fue y nosotros. ¡No! ¿No quieres otro acaso? A la otra accedo a que me rompan el globo y me dejan comerme una esquita después. ¿Pero cuál quieres? Elige. De una, a una, a las dos y a las tres. ¡Ay, la Aurora tiene más práctica! Una disculpa, porque aquí no sé. Volteaste completamente. La gris real en contra mía. No, perdón, perdón. Voy a hacerlo tan mal dentro. ¿Pero qué? ¡Hay un pastel! ¿Te vas a sorprender? ¡Pastel! La Aurora es un pastel. Muchas gracias, Aurora Madrid. Somos buenos perdedores. Y un aplauso al ordenador, porque fue lo rico. ¡Hala de esta! Es uno de los perdedores de gente tan talentosa. ¡Guau, guau! ¡Qué rico! ¡Qué rollo! Me molesta. Me da coraje. ¿Tú quieres que supiera bien malo ese? Sí, pues mínimo. Bueno, esto fue todo por hoy. Si quieres seguir viendo este video, pues dale like. Fue un placer. Muchas gracias por venir. Los quiero mucho. Gracias por venir a este lugar. Gracias a ti por invitarlos. No, gracias. Síganlos en sus redes sociales. Se las volvemos a poner aquí. TikTok, YouTube, Twitch. Perdimos, perdimos. ¡Ra, ra, ra! ¡Qué genial! Se siente muy bien. Se siente muy bien. Estoy frustrada. Sí. Yo estoy bien feliz. ¡Ah, José! Estoy contando que ellos utilizan harina para hacer pasteles. Y ahora somos un pastel. 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 ¡Chale! Bueno, pues ya sabes que yo me llamo Gris. Pita Ríos. Pita Ríos. Y la Aurora también. ¡Aurora! Ahora pásale, nomás para que digan quién es la Aurora. ¡Chica y Ana, Aurora! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Nunca y Ana! Que dulce esta mi día. Tan dulce y especial. Nananana. Con esta melodía. Hasta lo amargo. Me sabe a vainilla. Me sabe a vainilla. Mucho betún para un gran pastel. ¡Suscríbete!